Compañero Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista de Chile, reciba usted y a través suyo de parte de la Dirección Nacional del Partido del Trabajo y su dirigente principal Alberto Anaya un caluroso saludo a los compañeros dirigentes, militantes, miembros del Partido Comunista de Chile, compañero Walter Pomar del Partido de los Trabajadores de Brasil, secretario ejecutivo del Foro de Sao Paulo, distinguida compañera María Antonia Ramos, representante de Cuba, compañero Rodrigo Cabezas, diputado, representante del Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, estimado compañera María Luisa, excelentísima embajadora María Luisa Robleto de Nicaragua, compañero Juan Andrés Lagos, estimado amigo y compañero Marcos Barrasa, director del ICAL y organizador de este seminario, compañero Carlos Insunza, responsable de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de Chile. Y por supuesto, saludamos con gran afecto a la heroica JJCC y con ella a toda la juventud chilena. Estimados compañeros, la injerencia de Estados Unidos en la vida de América Latina en los últimos siglos ha sido una constante. sin embargo, con todos nuevos procesos alternativos, se han realizado producto de la energía, el empuje, la organización de sus propios pueblos. Cuba, encabezando Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua, El Salvador, entre muchos otros procesos que están en curso, en marcha en América Latina. Y en todo esto, la participación popular, la organización y participación popular de estos procesos han sido factores esenciales para establecer nuevas correlaciones, primero internas en cada estado, en cada país, en cada nación, que ha permitido esta nueva realidad que tenemos hoy. Frente al ALCA, por supuesto, como instrumento de profundización de la dominación, el ALBA, el MERCOSUR, han sido alternativas eficaces para caminar por la vía de la integración de América Latina, sin olvidar, por supuesto, lo que implica la UNASUR. En todo caso, permítanme comentar que tenemos en México una condición complicada a partir de lo que hemos empezado a caracterizar en el Partido del Trabajo como un narcoestado en nuestro país. Hemos encontrado, o sea, destacado la injerencia de los Estados Unidos en este proceso del narco, tráfico y del crimen organizado. El Plan Colombia se ha aplicado en México bajo el nombre de la Iniciativa Mérida. Nos consta porque fueron Silvestre Reyes, congresista de Estados Unidos en alguna reunión interparlamentaria, encargado de las cuestiones de la seguridad del país, es decir, de la comisión que asigna los recursos al Pentágono, a la Marina y a todas las fuerzas y corporaciones, quien afirmaba que ya tenían listo el Plan Colombia para México y esto, bueno, devino en la llamada Iniciativa Mérida. ¿Y cómo se expresa? Se expresa primero con 12 mil o más puntos de venta de armas libremente en la frontera de Estados Unidos con México, a la que pueden acudir prácticamente cualquier hijo de vecino a comprar desde las armas ametralladoras calibre 50 hasta bazookas, armas de armas, armas de asalto, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la institucionalización por parte de Estados Unidos de su injerencia y de su promoción a través de la Operación Rápido y Furioso, en donde las propias agencias aduanales son encargadas de proveer de armas al crimen organizado en México para que no anduvieran batallando en cruzarlas. La DEA, además, involucrada en el lavado de dinero, algo así como 5 mil millones de dólares, con la módica comisión del 5% al cártel del Chapo Guzmán, conocido, parece que está en la lista de Forbes también. En otro caso, el Banco HSBC multado con 300 millones de dólares, y ya para que se acabara el escándalo, por también lavado de dinero por el orden de otros 3 mil millones de dólares. En todo caso, el resultado de estos 12 años de la ultraderecha guerrerista en México, en el gobierno, han sido 80 mil muertos, según las cifras oficiales, en los últimos cinco años, o más de 100 mil, según fuentes del FBI del propio Estados Unidos. En conclusión, podemos decir, en México, Estados Unidos soltó a los perros de la guerra. Ha sido, por supuesto, promotor de todo este asunto. Y sin embargo, ¿qué es lo que significa todo esto? Para nosotros es importante porque el tema implica que se ha buscado la dislocación de la sociedad mexicana para eliminar cualquier tipo de resistencia a la aplicación de las políticas del imperio. Ya no es un tema de escándalo ni de que llame la atención que hay muertos, que aparecen muertos, ejecutados de las formas más brutales por todo el país, sin excepción alguna del territorio nacional. Es decir, ha logrado esta política de estado de terror insensibilizar a amplios sectores de la población mexicana respecto de la barbarie, la muerte, el asesinato, el homicidio, la desaparición por ejecuciones, sean o no sean miembros de cárteles de las personas. Frente a esta promoción deliberada como política de estado de la dislocación de la sociedad, algo que, por cierto, el pueblo de Chile y su partido, el Partido Comunista, conoce muy bien en los tiempos exactamente de la dictadura. La respuesta ha sido hasta donde hemos podido las izquierdas en México promover la organización y en la movilización social a partir de distintas pautas y a partir de distintas motivaciones. Una de ellas, fundamentalmente, es la electoral. Y, por cierto, esto es lo que señalábamos hace un momento, el tema de que es políticas de punta de lanza para romper resistencias del pueblo de México, en lo concreto, en lo particular, respecto de los apetitos de privatización del petróleo, del mercado energético, etcétera. Luego, el tema es, entonces, la integración de América Latina. Y ello requiere, según nuestra visión, además de nuevas correlaciones de fuerzas nacionales, la participación de las fuerzas políticas de manera coordinada, concertada, de las fuerzas políticas progresistas. Esto, como decía Walter, nos ha llevado a una especie de equilibrio en México que nos ha permitido tener el segundo lugar, las izquierdas en México. Tenemos ante nosotros la quiebra del modelo neoliberal. Sí pensamos nosotros que debemos recuperar al menos el modelo de la intervención del Estado y del Estado de Bienestar. Yo no diría que Keynes es revolucionario ahorita. Sin embargo, frente a la privatización brutal y las políticas brutales que está aplicando el imperio y las oligarquías vinculadas a ellos, yo creo que sí pensamos que es importante recuperar las políticas del Estado de Bienestar en nuestras regiones en nuestras regiones y, bueno, a partir de las correlaciones internas de fuerza de cada parte, avanzar hacia posiciones de mayores logros. En todo caso, porque aquí subsiste el tema o el temor de que el Estado como instrumento mantiene y permite su función principal, es la reproducción del capital y a partir de ahí, bueno, todas las políticas públicas pueden devenir en otro tipo de decisiones. En todo caso, nosotros planteamos que el control del Estado debe ser más allá de los controles políticos previstos en los órganos constitucionales, debe ser un control político en donde debe intervenir la participación de la sociedad, la propia sociedad, como señala los compañeros de Venezuela, con un Estado en donde la sociedad tenga cada vez mayor injerencia en las decisiones de políticas públicas. Esto será posible con la reorganización de las fuerzas de izquierda, promoviendo una sólida alianza con los sectores sociales, con las clases sociales subordinadas, no van a ser suficientes las alianzas electorales, requerimos que haya alianzas con las clases subordinadas, las fuerzas dominadas por la burguesía en términos generales. Esta alianza política debe tener una expresión. No sólo los trabajadores del campo y de la ciudad, para nosotros desde hace algún periodo importante ha sido importante avanzar en la relación o en la incorporación de empresarios medios y pequeños y de sectores sociales diversos que conviertan la reivindicación social, económica en expresión política. En este orden de ideas podremos además informar a ustedes, como dato destacable de la pasada elección, que el grueso de los electores de las izquierdas han sido en México las clases medias. Y los electores del proyecto neoliberal de la ahora gobernante Partido Revolucionario Institucional y de la ultraderecha han sido las clases o los sectores más depauperados de la sociedad, han cambiado un voto por un pan. Estos son a lo que se resumen las políticas sociales de estos regímenes. El nuevo modelo de socialismo que requerimos construir o al que requerimos aportar pasa ahora por la amplia participación política de una sociedad plural y debe, desde nuestro punto de vista, continuar manteniendo su lugar preeminente en la dirección y orientación ideológica de esa sociedad, de ese movimiento que respalde a unas nuevas formas de organización política y de relación política Estado-sociedad, debe mantener su función, por supuesto, el partido. El Partido Comunista de Chile ha sido un ejemplo en ello. Muchas gracias. Gracias. Gracias.